El Rock de Pasto se tomará Bogotá gracias a la iniciativa cultural del Mopa Mopa Rock 2018, el que busca contribuir con el desarrollo musical de la zona andina. En esta oportunidad, llevando hasta la capital de Colombia, tres bandas destacadas de este sur a una gira de conciertos y entrevistas de radio y televisión. Sí, el Mopa Mopa para nosotros se presenta como una oportunidad muy grande para ir a mostrar tres productos interesantes dentro de la música alternativa de la ciudad de Pasto, los cuales son Sompalo Verde, Bles y mi proyecto Gaos. Para nosotros es una gran ilusión, tenemos muchas expectativas de mostrar nuestra música en la capital. Esta gira musical tendrá presentaciones en vivo, también una gran oportunidad para que los jóvenes talentos comiencen a conocer y disfrutar del mundo de la frándula que los puede catapultar hacia los mercados nacionales e internacionales. Mopa Mopa es una producción que se está haciendo a nivel nacional. Vamos a Pasto, se va a tomar Bogotá, vamos a estar con Productora Barba Negra y Rey Lagarto, la fundación, los cuales nos van a ayudar a hacer esta promoción, tanto de medios como esta gira que se va a hacer por Bogotá. Este festival generalmente se lo está realizando a partir de aquí desde Pasto, con acompañamiento de Barba Negra Producciones, se pudo lograr estas alianzas gracias a la Fundación Rey Lagarto, que ellos han sido nuestra gran mano en ayuda para poder promocionar y para poder visibilizar nuestras agrupaciones a nivel nacional como internacional. Este gran sueño se iniciará el próximo 4 de octubre en la ciudad de Bogotá y durará hasta el 14 del mismo mes. Esta iniciativa es el camino para que más agrupaciones de Nariño y de Pasto abran sus horizontes.